Celestial Estéreo, 20 años contigo. ¡Viva! Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién quedará con todo aquello? ¿Por lo que has trabajado? Estoy leyendo lo que dice Lucas capítulo 12, el verso 16. Hermanos, amigos, cordiales saludos desde la tierra cafetera. Usted está en sintonía de Celestial Estéreo. Bienvenidos al Tiempo Devocional. El título de hoy, Riquezas Espirituales. Y es que muchas veces perdemos el rumbo que deberíamos llevar, afanados en cosas que no son el fin principal de la vida. En ocasiones dejamos que el trabajo, el dinero y muchas tareas ocupen el lugar más importante en nuestra vida. Nos preocupamos por tener dinero, por vestir bien, por tener lo último en tecnología, por tener una bonita casa y muchas otras cosas materiales. Pero nos olvidamos de nuestra relación con Dios que debería ser lo más importante en nuestra vida. Y te pregunto, ¿qué es lo más importante para ti en este momento? ¿Tu trabajo? ¿Obtener bienes? ¿Relajarte tal vez? ¿Divertirte? ¿O será tu relación personal con Dios? Nos preocupamos por todo menos por estar bien con Dios. Buscamos añadiduras antes que el reino de los cielos. Queremos recibir, pero no ponemos nada de parte nuestra. Y lo peor, terminamos enojándonos con Dios por no responder a nuestros caprichos. El dinero no es malo, pero el amor al dinero sí. Los bienes no son malos, pero vivir solo para ellos sí. Trabajar no es malo. Es más, la misma Biblia dice que el que no trabaja, bueno es que no coma. Pero lo malo, es cuando el trabajo se convierte en tu vida. Cuando ocupa el lugar que debería ocupar Dios. Cuando haces que tu trabajo, o el querer dinero y bienes, sean lo primordial en tu vida. La invitación es hacer de Jesucristo lo más importante en tu vida. Pero no solo de palabra, sino con acciones. Debes tratar de ser rico en tu relación con Dios. De lo contrario, eres un necio. Dedícale tiempo a Dios. Ora cada día. Habla con Él. Lee su palabra. Congrégate. Obedece a Dios. Ama a tu prójimo. Pero sobre todo, ama a Dios cada día y que tu vida sea una honra al Señor. Que todo lo que hagas, hables, veas, oigas o pienses, glorifique el nombre de Dios. Y que lo más importante de tu vida, sea la relación personal con Él. Cuando nos decidimos a ser ricos en el Señor, a través de lo espiritual, Dios se encargará de bendecirnos en lo material. A esta hora de la mañana, de la tarde o de la noche, le invito para que usted incline su rostro y hablemos con Dios. Señor Jesús, gracias por este nuevo día. Gracias por este despertar en tu presencia, Señor. Gracias porque el contrato de vida ha sido renovado una vez más y puedo estar en tu presencia. Señor, examina mi corazón y escudriñame en lo más profundo de mi ser. Y consume todo apego al dinero, a los bienes de este mundo. Quiero, Señor, intensificar mi búsqueda diaria de tu presencia, a través de tu palabra, a través de la oración y a través de la obediencia. Gracias por mi trabajo, gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo, pero que eso no ocupe el primer lugar en mi vida. Recuérdame cada mañana, Señor, que lo más importante y el primer lugar en mi vida lo ocupas Tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Al estar en tu presencia Mi alma se goza Tanto en ti Pues encuentro con mi unión perfecta Mi amistad que proviene de ti ¿Cómo puedo explicarlo? Si eres todo para mí Y por el resto de mi vida Celestial Estéreo Señor siempre serás Tú el primero Aleluya Tú el primero El más especial El único dueño de mi corazón Tú el primero El más especial La luz Que alumbra mi alma Tú el primero Tú el primero El más especial El heredero de todo mi amor Vamos todos juntos Gracias por ver el primero Gracias por ver el primero